Indeportes Antioquia a través del programa Por su Salud Muévase Pues viene adelantando un trabajo intersectorial con los 125 municipios del departamento. La integración con el bienestar familiar, hospitales y el sector educativo fueron algunas de las estrategias tratadas durante el quinto seminario de actividad física en el norte y bajo cauca antioqueño celebrado en Yarumal. Me refiero a componentes tan importantes como es los hogares de bienestar familiar, realizamos también una reunión con todas las madres comunitarias donde se les planteó la estrategia de capacitación, de sensibilización para que ellas sean multiplicadoras con los niños en la primera infancia. En este momento estamos realizando la sensibilización en los docentes, en el sector educativo donde vamos a hacer un trabajo articulado con el Instituto Municipal de Deportes, con Indeportes Antioquia, con la Secretaría Departamental de Salud de Antioquia bajo el componente de escuelas saludables donde vamos a cobijar también todo el sector educativo. Y por último tenemos un trabajo muy importante en la parte urbana y en la parte rural sobre enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes en las personas adultas y adultas mayores para mejorar sus condiciones y su calidad de vida. La prevención de enfermedades permite que este programa sobrepase el tema netamente deportivo y se enfoque en una terapia saludable. Estamos hablando de que estamos promocionando la actividad física como mecanismo de prevención de la enfermedad. En esto juega un papel muy importante el programa de salud pública del municipio. Ya hemos hecho la articulación con la Dirección Local de Salud, con el hospital, para empezar a apoyar todos los componentes y los otros procesos que vamos a adelantar en el municipio. El quinto seminario de educación física permitió que Yarumal mostrara su liderazgo en el tema de la gestión deportiva, posicionándose en las subregiones vinculadas a esta actividad. Agradecer por la vinculación a la administración municipal donde también se hizo presente, está presente en esta organización y que a partir de ahí nosotros podamos mostrar el posicionamiento estratégico que tiene nuestra administración en cuanto a la programación de eventos y más que todo este que pretende albergar estas dos subregiones departamentales. Ahora la salud está en la mira de los líderes deportivos quienes ven en la actividad física un estilo de vida saludable.